Dios te bendiga, ¿cómo estás? Te habla tu hermana Bersalina Inibar, la parte de Dios con cada uno de los tuyos. Bendito sea el Señor una vez más por aquí para que compartamos un poco de la palabra del Señor. Y en esta ocasión yo quiero que vayas conmigo a Isaías 40, a la altura del versículo 29 en adelante. Isaías 40, versículo 29. Bendito sea el Todopoderoso. Y siendo esta la poderosa palabra de Dios, procedo a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y con el respaldo del Espíritu Santo. Amén y Amén. Dice así la Escritura. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza a aquel que no tiene ninguna. Los muchachos se fastigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fastigarán. Bendito sea el Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor mío. Te pido que la misma que en el trabajo por el cual tú la enviaste para esta hora, para esta ocasión, Señor, levanta al caído. Fortalece las rodillas en débil y dale fuerza a aquel que no tiene ninguna. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si te sientes desanimado, bendito sea el Señor. Si se te ha ido el deseo de seguir hacia adelante en el camino, bendito sea el Todopoderoso. Y si de pronto te sientes sin fuerza, pues recuerda por qué iniciaste el camino. Recuerda, bendito sea el Señor. Aleluya. De dónde el Señor te sacó. Con qué propósito te llamó, bendito sea el Todopoderoso. Y ten presente que la Escritura dice, bendito sea el Señor, que nuestro amado celestial, Él da fuerza al cansado y que multiplica la fuerza de aquel que ya no tiene ninguna. Dios es el único, bendito sea Jesús, que multiplica sin haber una cifra, sin haber un número. Bendito sea el Todopoderoso. Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Y recuerda, bendito sea Jesús, que tu amado celestial tiene propósito grande contigo de salvación. Que Él ha hecho planes de bien para ti y no de mal. Que toda la intención, el propósito de Dios es que tú logres entrar al reino de los cielos. Bendito sea el Todopoderoso. Él te dará la fuerza para seguir hacia adelante. Él te ayudará a seguir hacia adelante. Porque en su voluntad perfecta está que tú lo logres. Bendito sea el Señor. Si te sientes desanimado, sigue adelante. Si te sientes sin fuerza, sigue adelante. Si no tienes fuerza para continuar. Si te sientes desencantado, desilusionado por cosas que has vivido en el camino, por cosas que has visto, por cosas que has escuchado. Alabado sea el Señor, quizá por el nivel de maldad que has visto o que está en tu entorno, por traiciones, desilusiones. Quiero que sepas que es el tiempo de seguir hacia adelante. Que tienes que continuar caminando aunque te sientas desmayado. Aunque sientas que no te quedan fuerzas. Bendito sea el Señor. Señor, recuerda que tu fortaleza viene de Jehová. Alabado sea el Cristo que vive. Que Él es tu fortalecedor. Que Él es tu pronto auxilio en la tribulación. Que Él es tu ayuda inmediata. Bendito sea el Señor. Y que aunque Él tardara. Bendito sea Jesús. Su voluntad es que tú recibas fuerza para que pueda entrar al reino de los cielos. Alabado sea el Señor. Aunque te sientas desmayado. Aunque sientas que no te queda ni una fuerza. Aunque te hayas despertado hoy en estos días, en esta semana, en estos meses. Bendito sea el Señor. Sin ánimo, sin fuerza, con desaliento. Sin deseo de continuar en el camino. Bendito sea el Señor. Tienes que perseverar. Tienes que seguir caminando. Dios va a multiplicar tu fuerza. Dice el texto. Alabado sea el Cristo que vive. Que los muchachos se fastigan y se cansan. Los jóvenes. Bendito sea el Señor. Flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová. Tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan en Jehová. Tendrán nuevas fuerzas. Sigue esperando en aquel que te llamó. Siguen esperando en aquel que te recató. En aquel que te libertó. En aquel que te tomó de la tiniebla a su luz admirable. Para que puedas continuar en el camino. Bendito sea el Señor. ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que por momento no te ibas a sentir desanimado? ¿Quién dijo que por momento no te ibas a sentir desalentado? ¿Quién dijo que no ibas a presentar en el camino desilusiones? Bendito sea el Señor. Aleluya. Quizás que te ibas a sentir desmayado. Desmayar en el camino. Eso no te hace ni más cristiano. Ni menos cristiano. Sencillamente. Eso demuestra que depende de Dios para seguir caminando. Que depende del Señor. Aleluya. Para continuar en esta marcha. En este caminar. Alabado sea el Señor. Que depende en todo de su fuerza. Que depende de la fuerza del eterno. Que depende de la fuerza de tu Salvador. Que con tu propia fuerza no puedes. Que con tu propia humanidad no puedes. Que necesita aferrarte y buscar a aquel que te tomó por soldado para continuar hacia adelante. Pero créeme que sí que se puede. Aunque hoy te sientas débil. Aunque hoy sientas una y mil luchas. Bendito sea el Señor. Aunque hoy te sientas sin fuerza, sin ánimo. Claro que sí se puede. Bendito sea el Señor. Aleluya. Porque no estás en la mano de un hombre. No estás en la mano de un muñeco. Bendito sea el Señor. No estás en la mano. Bendito sea Jesús de nada creado. Estás en la mano del Creador. De aquel que multiplica la fuerza. Al que no tiene ninguna. De aquel que le da fuerza al cansado. Bendito sea el Todopoderoso. Siempre ten presente. Siempre ten pendiente. Aleluya. Que es voluntad de Dios que tú lo logres. Alabado sea el Señor. Que es plan de Dios que tú llegues a la meta. Alabado sea Jesús. Por tanto, Él te va a ayudar. Sin importar los obstáculos que tengas en el camino. Sin importar los levantamientos. Los contratiempos. Dios te va a ayudar porque Él es tu Padre. Dios te va a dar la ayuda que tú necesites. Bendito sea el Señor. Aunque sientas que todo está oscuro. Que todas las puestas están cerradas. Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Va a multiplicar tu fuerza. Él te dará fuerza para que continúes adelante. Él ha de ayudarte para que logres. Bendito sea el Señor. El plan que Dios tiene para ti. Y su perfecta voluntad que entres al reino de los cielos. Así que no desmayes. Aunque te sientas sin ánimo. Bendito sea el Señor. En esta hora que estás escuchando esta palabra. Recibe fuerza de parte de Dios. Aleluya. Y confiesa con tu boca que lo vas a lograr en el nombre de Jesús. Porque no es con tu fuerza. Es con la fuerza de Jehová. No es con tu nombre. Es en el nombre de Jesús. Alabado sea el Todopoderoso. No eres tú que vas a quitar los obstáculos. Es aquel que te llamó. Alabado sea Jesús. No es con fuerza humana. Es con la fuerza que te va a dar el Eterno. Bendito sea el Señor. Que vas a lograr llegar a la meta. Que vas a lograr entrar al reino de los cielos. No hay nada. Bendito sea el Todopoderoso. Que Dios no pueda hacer. Que Dios no pueda lograr. Dios es Todopoderoso. Así que sigue confianza. Sigue confiando. Sigue caminando. Sigue batallando. Alabado sea el Señor. Mi alma adora al Cristo que vive. Que Dios tiene el control. Señor bendito sea el Señor. De todas tus situaciones. De todo lo que esté enfrentando. En tu vida. En tu caminar. Bendito sea el Señor. Dios está pendiente de ti. Bendito sea Jesús. Dios sabe. Aleluya. Que te quedan pocas fuerzas. Dios sabe que está desanimado. Dios sabe que te han pasado cosas. Que quizás te han frustrado. Que te han perturbado. Que te han desalentado. Que te han desanimado. Si hay alguien que te conoce. Es Dios. Si hay alguien que sabe. Bendito sea el Señor. Lo que estás atravesando. Se llama Dios. Bendito sea el Todopoderoso. Mi alma adora Rey de Reyes. Señor de señores. Pero continúa hacia adelante. Continúa batallando. Continúa caminando. Que Dios ha de darte la fuerza. Aunque estés desanimado. Sigue confiando en tu Señor. Sigue confiando en tu Salvador. Sigue confiando en el Todopoderoso. Alabado sea el Señor. Aleluya. Sigue adelante. Aunque no tengas ni una fuerza. Aunque no tengas ánimo. Tu fuerza viene de arriba. Tu fortaleza viene de Dios. Va Dios de los ejércitos. El que nunca ha perdido una batalla. Bendito sea el Señor. Dios te bendiga. Dios te guarde. Dios te fortalezca. Dios conceda las peticiones de tu corazón. Conforme a sus riquezas en gloria. Pa'lante y pa'l cielo. Bye, bye. Pa'lante y pa'l cielo.